¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido, nos volvemos a encontrar Ya lo sé que te sorprende, esperabas verme fuerte, la verdad es que ando mal ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Ha cambiado la ciudad? Y de ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, y dile que soy triunfador ¿Cómo estás amigo mío? Tanto tiempo que se ha ido, y hoy nos vemos sin querer No esperabas encontrarme, con el par de bolsas rotas, y mi orgullo por los pies ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Ha cambiado la ciudad? Y de ella que me cuentas, y si acaso pide cuentas, no le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa Que vivo en el mismo lugar, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que bebo en la misma copa, que uso la misma ropa Que vivo en la misma copa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador Dile que soy triunfador No se lo digas a ella, que vivo en la misma copa, que vivo en el mismo lugar